suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que ha dado luís enrique previa al partido que juega el psg hoy de semifinales de la copa de francia contra rens por cierto luís enrique quiere a frinky de jong en el psg la próxima temporada lucho ha dado muchas pistas sobre el partido que tenemos dentro de tan sólo una semana de vida o muerte de cuartos de champions contra el psg en parís muy importante vamos a escucharlo es un gran estudo especialmente por la competición pero también por la proximidad de una final un paso más y estaríamos en una final creo que es un estímulo muy potente y más que suficiente para que mañana podamos ver una muy buena versión de nuestro equipo hola coach stéphane yorkiné parisien la sortie de kylian mbappé dimanche au classico encore fait beaucoup parler kylian a dit à la sortie d'image contre la real sociedad qui avait beaucoup de problèmes et que vous n'en faisiez pas partie est ce que la gestion kylian mbappé est ce que nous avons un problème pour nous les filles de tonneaux lo curioso es que de una mentira de una noticia que es una mentira todo lo que genera y todo y todo lo que pasa en el mundo del fútbol con el periodismo comparte el periodismo alguien se inventó un insulto y a partir de ahí hay especulaciones de todo tipo yo ya especialmente después de los partidos sólo está bastante cansado mi energía está baja es un momento delicado para mí después de los partidos pero ahora lo vivo con total tranquilidad hago mi trabajo de la mejor manera estoy encantado con todos mis jugadores incluido kylia siempre se ha comportado de una manera espectacular lo estoy haciendo y a partir de aquí es un juego ya sé qué error el juego dentro del juego lo acepto no me afecta lo más o menos lo que digan porque me entero de lo que dicen ni lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar la mejor versión es un partido noventa minutos no ni proroga eso significa que se puede parecer al segundo partido de champions cuando ya te juegas y pasas de eliminatorio o no pero nosotros estamos preparados desde el inicio de temporada para para jugar partidos importantes lo hicimos en la fase de grupos de champions que nos tuvimos que jugar contra rivales de alto nivel y lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada lo hemos hecho en marsella preparado el partido de una manera lo más seria posible para poder llegar en las mejores condiciones al partido de mañana y a los partidos que vienen a continuación no lo hemos trabajado en mi preparado basado en mi experiencia lo he hecho de todos los métodos los penaltis no entregar nada prepararlos a conciencia dar máxima dar mínima información es imposible entregar una tanda de penaltis si vamos a la tanda de penaltis preguntaría a los los jugadores que estén en el terreno de los jugadores que estén en el terreno de juego en ese momento quién está preparado hay especialistas pero la experiencia me dice que incluso los especialistas fallan en esos momentos es más de ánimo cómo se siente el jugador qué confianza tenga para tirar el penalti y por supuesto el convencimiento de que lo va a marcar se lo preguntarán los jugadores espero que lo sea en ese momento y espero que podamos ganar en 90 minutos nuestro pase a una final que sería una gran alegría para nuestra afición si me encantaría que termineará maravillosa mente para tous y maravillosamente para Kylian, para todos. Estamos todos en el mismo barco. Es un barco que camina y que va buscando un sendero, va buscando llegar a Puerto, a un puerto exitoso. Sí, me encantaría, ese es un objetivo profesional y personal. Si alguien me tiene que preguntar, ya me preguntara, me imagino que me preguntaría a alguien del club, pero mi opinión es claro y publicamente. Yo trabajo codo con codo con Luis Campos desde el primer día, han pasado ya 10 meses y estoy encantado de la relación profesional y personal. Y me encantaría estar muchos años en el club con Luis Campos o coincidir con él en cualquier otra experiencia profesional, sin ninguna duda. Yo también estoy por aquí, Darina Barcos para el chiringuito y jugones de A3 Media. Yo le quería preguntar, antes de que se anunciase la marcha de Kylian, había jugado 16 de 17 partidos completos en Liga. Después, de 6, solo ha jugado uno completo con el Montpellier. El otro día en el cambio, es verdad que se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, no se le vio contento. Después subió una foto de la que también se ha hablado mucho. ¿Te gusta o entiendes ese enfado que puedan tener los jugadores cuando se les cambia, cuando no están acostumbrados también a eso? Gracias. Te iba a contestar, pero seguramente me diría como una expresión un poco sobez, con lo cual, ¿sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 25, 26, cumplí el otro día. Qué joven, creo que eras mayor. Yo tengo 53. Y ahora tengo una parte de mi cuerpo pelada, que es la cabeza. Luis, la entrevista que nos dio, el presidente del Barça, Joan Laporta, habló maravillas de ti. Decía que le gusta tu carácter, tu forma de ser, que le caes muy bien. ¿Cómo acoges esas palabras del presidente de Laporta? Y si tú, pensando en la guineatoria, si prefieres tener 10 días de descanso o dos partidos para la competencia. Eso depende siempre, depende. El Barça tiene 10 días de descanso, nosotros tenemos partidos o competición. ¿Qué es mejor? Eso nunca se sabe. Yo estoy convencido, como me toco jugar tres partidos, lo mejor es jugar tres partidos. Si me tomara 10 días, me diría, 10 días, lo mejor son 10 días para prepararme. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no estoy preparado ya para olvidarme de ello, y me darme lo que puedo controlar. Y del resto siempre es mejor oír cosas buenas. En esta profesión mía que conozco también, la mayoría de las veces es cosa mucho más agradable. Grande lucho, por cierto, ¿cómo sabe poner en su sitio a los periodistas cavernarios que solo viajan a París para tocarle los huevos? Y ahora se vamos con el temazo principal. Como sabemos, Erling Haaland no está pasando por su mejor momento goleador porque ya no está feliz en el Manchester City. De hecho, el super delantero noruego ha reconocido en varias entrevistas que si no está feliz, pues no suele tener un gran rendimiento. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Erling Haaland no piensa esperar hasta el 2025 para fichar por el Barça y va a forzar su salida del Manchester City en este mismo verano. El crack noruego quiere vestir de blaugrana la próxima temporada. La misma fuente afirma que el Barça lo sabe y ya está trabajando con el superagente israelí Pini Zahavi para cerrar las ventas de Robe Lewandowski y Rafinha a Arabia Saudí. El club blaugrana espera recaudar por los dos jugadores mínimo 150 millones de euros para pagar la cláusula de Haaland el próximo mes de julio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!